Ahora dice que no me quiere Ahora parezco no más geniosa, ya de mí ni se deja agarrar Dolor de cabeza y otras cosas, y me pide que la deje en paz Pero como soy obstinado, yo no tuve que ver con eso Dijo bueno échate pa' un lado, es que me duelen todos los huesos El den que atacó a su corazón, no lo deja enamorar El den que atacó su bonito amor, no lo deja funcionar El den que atacó hasta su razón, no lo deja ni pensar El den que atacó todito su ser, pero ese por no dejar En los meses de junio y julio Me cogió rabia la mujer Pero estaba casi seguro Que en agosto podía caer Llegó el día 8 de septiembre, cumpleaños de su gran amor En bandeja me dijo aquí tienes, toma papa que ya estoy mejor Ahora espero el mes de diciembre Pa' brindarte tu aguinaldito Dime que es lo que más prefieres Una nena o un nenito Lo que tengo yo dentro de mi ser Es el den que de tu amor Y presiento yo perder tu querer Por el den que de tu amor Mi sangre ahora está, está envenena Por el den que de tu amor Mi vida perdió la tranquilidad Por el den que de tu amor ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Pequeño ya está, está envenena Gracias por ver el video.